Sí, la idea es avanzar las obras. Esta misma obra está presupuestada para el año que viene en 40 millones de pesos, en lo que es la mejora de todo el sector. Obras públicas, hemos hecho una compra importante de material bituminoso para hacer un plan de bacheo integral de la ciudad. Ya se vio en la época de lluvia y después no vamos a poder trabajar mucho. Estoy en permanente contacto también para recuperar las máquinas que estaban en el río para seguir trabajando en lo que es la canalización. Nos preocupa mucho porque está anunciada lluvias fuertes. Lamentablemente todo lo contrario que está pasando ahora, digamos, el tema de los incendios. Si bien está controlado, la situación es un poco mejor que hace una semana atrás, por ejemplo. Pero bueno, todavía es una lucha muy fuerte y estamos esperando, creo que todos ansiosos, porque venga una lluvia importante para mitigar mucho lo que está sucediendo. Así que creo que las obras están. Estamos también con el tema de la mejora de la plata banda de la avenida Presidente Perón. Estamos ya a punto de firmar el convenio para recuperar. Nosotros empezamos la avenida Soberenía Nacional y se nos dio un 20% del total de la obra. Tuvimos que redefinir la obra porque la provincia, en la situación en la que está, solamente nos daba, nos puede dar la plata que se firmó en la oportunidad de convenio que era en abril del 2019, o sea, hace más de un año. Con todo lo que se ha incrementado, nosotros tenemos que redefinir el proyecto. Pero bueno, ya estamos a punto de firmarlo y eso significaría un nuevo desembolso para poder continuar con la obra de la Soberenía Nacional, que también es una obra inconclusa, que nos importa mucho también terminarlo por lo menos la mitad para la circulación antes que llegue la época de lluvias. Con la empresa Ledema estamos recuperando un convenio que se había caído con el tema de cemento. Y también, ya cerrando el tema del nuevo lugar para el cementerio nuevo, justamente valga la redundancia, y cerrando también el tema de la cancha de Arja. Así que, bueno, las obras más pequeñas, obras de iluminación que se van a seguir trabajando, vamos a trabajar en la peatonal, lo que era la ex peatonal, bueno, fundamentalmente para darle otro tipo de visión de vida a ese sector, para que también veamos el tema seguridad. Porque bueno, la policía estos últimos fines de semana estuvo cortando a cierto horario, justamente, lo que es esa cuadra que es muy transitada. Pero bueno, creo que hay que darle algún tipo de garantía y seguridad a la gente que está ahí, sobre todo los fines de semana, viernes, sábado, domingo, que es un poco la idea de recuperar la circulación peatonal en ese sector y no la vehicular, sobre todo en determinados horarios. Así que hay proyectos, hay obras, seguimos apoyando a la salud, porque seguimos también trabajando ahora con el tema de los techos del Hospital del Ingenio, que hemos estado en la oportunidad que vino el gobernador el sábado, hemos no solamente acompañado a personas de salud, sino también visitado el hospital. En el hospital se ha impuesto mucha plata en estos últimos tiempos, más allá de la infraestructura física, también en camas, en respiradores, estamos preparados, estamos mejor preparados. Así que bueno, creo que no paramos, digamos, la municipalidad ahí aportó en el hospital, y justamente acá tengo la carpeta de lo que es la conexión de gas que se hizo para la sala de esterilización, un aporte individual separado para los ingresos de pacientes de COVID. Acuérdate que se ha duplicado la capacidad de oxígeno también. Hemos apoyado al periférico Ribeti, donde se hizo un nodo respiratorio, donde las donaciones de la gente y todo, la municipalidad ponía la mano de obra, pero faltaba todavía, se terminó el Zoom, y ahí quedaron los recursos. Entonces bueno, el municipio hizo un aporte importante para el Ciro Razo y para dos consultorios, y además ahora están ya, creo que si no se terminaron, estamos a punto de terminar ya la batería de baños que incluía esto, y bueno, y estamos ahora haciendo un par de oficinas más administrativas en lo que es el periférico Ribeti, a cargo, esa parte está a cargo del municipio, tanto en mano de obra como también en aporte materiales. Así que el aporte ha sido importante para el sector salud en obra pública, y lógicamente, así como lo fue el tema del hospital de campaña, y como te decía, todas estas inversiones en el hospital, creo que esta semana también han empezado la reparación de los techos, como se ha comprometido el gobernador. Ayer estuvimos con la doctora Cabello en contacto justamente para lograr el desembolso para que la empresa que es tercerizada pueda empezar rápidamente en la parte de cirugía, en la parte de estadística, que son lugares más afectados, y pediatría. Son tres lugares donde se va a reparar el techo. Así que bueno, creo que como digo, se está trabajando, estamos con los recursos todavía limitados, humanos, en este sentido de que se van presentando de a poco. Pero bueno, tenemos toda una planificación hasta fin de año, que en lo que me decías vos, en esto yo he resumido, pero bueno, hay muchas otras actividades de otros sectores del municipio que siguen a comentarle a la comunidad que mañana tenemos un importante desayuno, en este mes que ha sido tan importante, donde hemos resaltado el valor de la mamá, pero fundamentalmente de la mujer en su conjunto. Venimos haciendo acciones también que van a ser resaltadas y destacadas en las próximas horas. El sábado estuvimos en el lanzamiento de la capacitación de la ley Micaela, dos referentes del municipio lo están haciendo para después replicarlo justamente en nuestro municipio. Estuvo presente el gobernador, que luego vino a Libertador, a cual acompañé. Te digo, hay un montón de actividades, pero en estos encuentros que hemos tenido con distintos referentes, mamás referentes de la comunidad, queríamos sellar el mes con un desayuno muy importante, poniendo en valor lo que fue el rol de la mujer de la salud en esta pandemia que ha pasado. Así que bueno, vamos a compartir un momento, escucharnos, intercambiar opiniones y reconocer sobre todo, de parte del municipio, pero en nombre de toda la comunidad, el gran esfuerzo que ha hecho la gente de salud, y por sobre todas las cosas, como dije, en un mes que es de la madre, en la madre, en las mujeres, reconocer el trabajo de todo el personal de salud en esta pandemia, y por supuesto, intentarlos a que no bajemos los brazos porque seguimos con contagios, seguimos con fallecidos, eso es lo que yo decía, no estamos en el pico, se ha normalizado un poco la situación, pero el virus sigue estando entre nosotros, y lógicamente tenemos que estar preparados por un posible incremento, por un posible rebrote, y en eso, bueno, tenemos que estar todos como comunidad, los distintos sectores que hemos...